Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Enclave Coleccionista, vuestro canal de cine y coleccionismo, vuestro canal de libros de cine. Y este vídeo pues no iba a ser menos, así que os traigo otro libro de cine. Si la semana pasada os traje el de Dune parte 1, la primera película, pues ¿cuál os voy a traer esta semana? Pues El arte y el alma de Dune parte 2, esa segunda parte que también dirigió Denis Villeneuve y que, bueno, pues es otra película impresionante del género de la ciencia ficción. Pero bueno, yo no he visto el libro y tengo muchas ganas de descubrirlo con vosotros, así que no me voy a enrollar más y ya, sin más preámbulos, dentro cabecera. Pues voy a enseñaros este libro que me llegó junto con el de la primera parte. No lo he visto, lo voy a descubrir aquí con vosotros. El arte y el alma de Dune parte 2, porque es de la segunda película que nos trajo Denis Villeneuve y que, bueno, pues en este caso, igual, que el otro pues trae un prefacio del director y, bueno, escrito por Daniel Apuente, Stephanie Bros, introducción de Brian Herbert y Kevin J. Anderson. Pues como en el otro libro, tiene una funda, vale, con la verdad, muy chula. Estos motivos, que la verdad es que le dan un toque bastante bonito al libro, que vengan con este tipo de fundas. Y bueno, pues ya, quitándolo, pues nos deja esta pedazo de imagen y con este reverso, bueno, pues la verdad es que con una calidad increíble, tapa dura, bueno, impresionante este libro de norma editorial que nos trae aquí, del arte y el alma de la segunda parte de Dune. Y bueno, abrimos el libro y como podéis ver, pues, un libro de una gran calidad fotográfica, la verdad es que, bueno, tiene además un papel bastante, de bastante calidad, un colorido bastante, bastante, bastante bueno, bueno, pues, un libro muy trabajado, como se puede ver, aquí tenéis el índice, donde, pues con todas las partes que estarían compuestas el libro, en esas más de 200 páginas, donde se nos va, pues a a contarnos el proceso de creación, ¿no?, de la segunda parte, de la segunda película, que nos trajo aquí, el amigo Denis Villeneuve, un director que visualmente es impresionante, y bueno, ya os comenté en el anterior vídeo, y a mí me encanta, bueno, películas que ha hecho, como Blade Runner 2049, Sicario, La Llegada, son películas que me fascinan, y Dune, no es menos, me encanta, me encanta disfrutar de este tipo de películas, en pantalla en grande, y bueno, y además, en este caso no tengo el 4K de Dune 2, y espero hacerme con él lo antes posible, porque la primera parte, la verdad es que es impresionante, bueno, aquí tenemos ya imágenes del rodaje, aquí con Javier Bardem, que es uno de los Fremen, y aquí tenemos, bueno, pues preparando el escenario, la película, bueno, podéis ver, es una película que, con alguna factura técnica, y que es increíble, y visualmente apabullante, bueno, aquí tenemos, bueno, artes conceptuales, iniciales, increíble, la verdad, la vestimenta de Arrakis, bueno, montando aquí el, el gusano, bueno, la verdad es que es, Christopher Walken, que aparecía en la segunda parte, el regreso de Arrakis, secuencias del rodaje, no sé si alcanzáis a ver la calidad, pero es impresionante la calidad fotográfica que tiene, que tiene el libro, eso, bueno, estos libros en físico, bueno, pues la verdad es que son súper disfrutables, porque te puedes recrear viéndolos, bueno, y disfrutándolos bastante tiempo, porque no, bueno, pues, pues son impresionantes, que os voy a decir, si es que a mí los libros de cine me encantan, pues de una película como Dunez no iba a ser menos, La guerra de la especia, bueno, como podéis ver, pues momentos, del rodaje, diseños, y fijaos que imagen, una calidad increíble, la verdad. Vamos, qué pedazo producción, la de esta película, más allá del cinturón de tormentas, bueno, es que imágenes impresionantes, la verdad, la verdad es que me está fascinando, bueno, el libro, sabía que me gustaría, que el libro, estaría muy bien, pero la verdad es que, ha superado mis expectativas, porque me ha parecido increíble, este pedazo libro, también de, la segunda parte, de Dunez, y bueno, espero que también os haya gustado, y si es así, pues, yo os animo a que le deis un like, al vídeo, a que os suscribáis al canal, para ver más contenido como este, y como no, que el coleccionismo, os acompañe.